hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de transformers legacy united robots in disguise sideboard y bueno ahora si más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver precisamente a sideboard es un modo robot completo podemos ver que el techo de su modo vehículo se puede usar como escudo y la parte posterior de su modo alterno se puede usar como un arma como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y aquí podemos ver que está haciendo una pose como si estuviera corriendo bueno y aquí podemos verlo en modo robot en primer plano bueno y acá podemos verlo en su modo en su modo alterno el cual es un coche deportivo que no no tiene nada que ver con el dodge viper en el que se transformaba precisamente en generación en robots in disguise y bueno y aquí también podemos verlo en su modo alterno esta vez con su arma instalada en el techo y bueno y aquí también podemos verlo en su modo alterno bueno y aquí también en su modo alterno con su arma instalada como te pueden apreciar y bueno y acá podemos verlo también en su modo robot completo bueno podemos ver que su su arma puede ser usada su cañón puede ser usado como espada reemplazando así su mano y también usa aquí su el techo de su modo vehículo como escudo y bueno y aquí también podemos verlo en su modo en su modo robot bueno también con su con su cañón y su techo escudo y bueno y aquí podemos verlo sosteniendo su techo escudo bueno y acá podemos verlo dentro de su empaque dentro de su caja y bueno y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao